El premio de premio, ya unos minutos de pocos minutos más, vamos a hacer dos, y quisiera ver a los campeones igual a los vicepresidentes. Yo, con mi parte como presidente del club, quiero decirle esto, el equipo campeón tiene un número de presentación antes del tremo del premio, el equipo seleccionante, el Aime San Carlos, tiene un número de presentación, igualmente equipo, bicampeón, como club, esta de Flamengo, a ver, Flamengo igualmente está anunciado un numerito de una presentación para antes del tremo de los premios, y entonces yo, más o menos ya le digo, anticipando a los equipos, el campeón es el campeón, y entonces ya le digo estos numeritos, como ya estamos con el tiempo, los últimos minutos, y eso nomás ya, vamos a seguir, seguimos anunciando. Ahora sí, bueno, Clarito dijo, señor presidente del club deportivo, los bandas junior dijo, a los campeones, el vicecampeón tercero y cuarto, presentar un numerito por acá, por favor, vamos a invitar a los campeones, que vamos a sacarlos, a presentarse a su número, y prepararse, y a los amigos de Flamengo, niños también, vamos a invitar a preparar un numerito para presentes, también, a mi gran amigo, 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 esta tarde, así que vamos a invitar, a los amigos de Leyes Acalos, a mi gran amigo, preparar un numerito, cualquier numerito, cualquier numerito, puede ser, no es para nosotros, sino es que es para el pueblo, para el pueblo, para ustedes, cada uno de nosotros, ya mismo se cerca, las horas para entregar los premios, lo que hemos ofrecido, lo que hemos escrito, lo que hemos invitado, para cada uno de ustedes, que van a presentar, en la calle de Estado de Unión, en Guilio de Sacosé, aquí va a estar presente, tal y cual como hemos ofrecido, aquí está con ustedes, así que póngase, póngase ánimo, señor DJ, y mira, a ver, vamos a ver entonces, en esta parte, si pasa a tres, si pasa a tres, a esta hora de cocha, se hace creer en esta cocha, hace a ver, está muy fuerte, no es santo, está muy raro, a ver, a ver compañeros, a ver compañeros, señores, la verdad, no es por mí, ni no es por, que los señores dueños de Tarima, dueños de su sonido, le piden de favor, que retiren las personas, que no están autorizadas, a cariño, aquí se quedan, solamente los seis organizadores, y nada menos, nada más, muchas gracias, restos, el resto familiar, puede ubicarse, atrás, en parte, en esos asientos, que nosotros reservamos, para las personas, para las personas, ya listo, solamente, aquí se quedan, seis organizadores, y las seis esposas, de los organizadores, que están atrás, ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? ¿sabes que los organizadores, quieren robar una placa, loco, por eso es que, solamente, seis muchachos, dicen que queden atrás, los organizadores, nada más, aquí se quedan, dos personas, resto, muchas gracias, muchas gracias, de aquí, muchas gracias, porque ya mismo, maestro José Huacho, José Yoquilema, Mari con amor, y al mismo, como el del fin Kishpe, para esas placas, y esas placas, ¿dónde estarán, para bailar con esas placas? Así que compañeros, están invitados, invitadas en esta tarde, así que póngase pilas, póngase ánimo, y ese mejor torero, quiero ver, quiero ver, porque tengo ese premio, chita, quiero regalar, antes de embragarme más. Ya dice, acá dice, ¿sabes qué compañeros, legalte? Y ese toro se va adentro, que suelte un limpio, sin soga, quiero pasar tres, quiero llevar esa colcha, dice, a ver compañeros, jale ese toro, suelte un limpio, sin soga, y quieres llevar esa colcha hasta aquí, para el mejor torero. Ya listo, listo, ok, parte de la comodidad, Lili San José también dice, que hay un toro listo con colcha, eso también tiene que pasar tres, tres de acá, tres de allá, viene acá, se lleva esa colcha, así que póngase pilas, póngase pilas, sus toreros, quiero ver, chita, a veces tengo ganas, de bajar por Dios santo, lo que pasa es que acá mi lujo, mi equipo sabe por qué no bajo, porque yo soy futbolista, y él me golpeé, no puedo correr, mi hermano, correr,